Una de las preguntas que se va a dar en las próximas semanas es si la asistencia alcanza o no alcanza. Por ejemplo, el tema de los alquileres de los locales comerciales. Hoy se anuncia el tema de los alquileres de los hogares, ¿viste? Que es muy importante, no te pueden desalojar. Por tres meses no te pueden ni desalojar, ni cambiar. ¿Va a salir por DNU? Sale por DNU porque no se puede encontrar el Congreso, no encuentra la vuelta para reunirse. Massa no pudo hacer el show, bueno, qué pena. Una pena. Che, la factura de AISA sigue llegando, ¿no? La factura de los servicios sigue llegando. O sea, a ver, ¿la de AISA sigue llegando? Sí. Porque le podemos sacar un peso a la clase media, ¿no? La de AISA porque vos decís una empresa del Estado. Por eso estás diciendo AISA, que es una decisión que puede tomar... No lo dijiste, lo dijiste vos. No, no, digo, porque es una decisión que puede tomar el Estado... Yo pregunté si las facturas de AISA siguen llegando. Sí, la de AISA puede llegar. La de Niki Caputo sigue llegando. La de Denorsi. La de Mirli sigue llegando. El de Sursi. Ah, o sea, bien, está bien. Hay que pagarlas, ¿no? Hay que... ¿Es cierto hay una excepción? Sí. No te pueden cortar el servicio. Ah. No te pueden cortar el servicio. No dice que no la podés pagar. Pero generás deuda a una tasa alta. A una tasa... No, sin tasa. Generás deuda sin tasa. Lo mismo con los créditos hipotecarios. En los servicios públicos la deuda es sin tasa. Sí. No te pueden aplicar... No te pueden aplicar tasa de interés. No te pueden aplicar ningún punitorio. Bueno, básicamente lo mismo con los créditos hipotecarios. Podés prorrogar el crédito hipotecario o no pagarlo, no prorrogarlo. Podés no pagarlo y no te podrían aplicar un punitorio. Ahora, ¿por qué digo el potencial? Porque todo esto falta todavía que el ente de aplicación, tanto del Banco Central como los organismos reguladores... De los cientos de miles de departamentos que tienen sus expensas, que cuando vos vas a las expensas, ves, agua es un insumo de los... De los que están dentro de las expensas, sí. De los más altos, ¿no? Porque la mayoría de los edificios de la zona metropolitana no tienen medidores, entonces por metro cuadrado. Sí. Agua. Después tenés la energía eléctrica de los espacios comunes. Exactamente. Que tenés ahí Edenor o Edesur. Claro. Muy bien. Sería interesante, ¿no? Eso es expensas. Quitarle ese peso a los sectores medios. Sí. Que la mayoría de las personas que viven en tu casa son asalariados y demás, ¿no? Sí. En algunos de los casos será propietario, en otros casos será inquilino. En el caso de los inquilinos tienen que hacerse cargo de las expensas. ¿No? Sería interesante suspender mientras dure la cuarentena... Los servicios. El pago de los servicios. Bueno, es una decisión que se tomó Francia. Porque además son empresas que hasta donde yo sé... Sí. Porque los balances son públicos. Eso se lo pregunté a Rolo de la Torre ayer y no me supo contestar, pero seguramente me va a contestar en estos días. Sí. Los balances son públicos. Son empresas que han ganado dinero. Mucha plata. Como diría un periodista, Gigi Mora, son los ganadores del modelo. Son los ganadores del modelo. Y bueno, ¿no sería interesante que los ganadores pongan su mano en el bolsillo y la pongan una puta vez en su vida? Y claro. Una vez, Albert, cobráselas. Te cuento una cosa. Ayer se difundió que no vas a pagar comisiones por hacer operaciones por cajeros automáticos. Así que los bancos supuestamente pierden plata. No pagás las comisiones por operaciones. Tuvo que venía el coronavirus para enterar toda la que nos chorea, ¿no? Bueno, pero pará. Pregunté. Che, ¿y el tema del fin del pago de las comisiones incluye, por ejemplo, lo que vos pagás todos los meses por tener el servicio bancario? Viste que vos pagás una comisión al banco para tener abiertas cuentas de caja de ahorro, descubiertos, cuentas corrientes. Si sos una pyme, pagás entre 5.000, 6.000, 7.000 mangos solo por tener abiertas cuentas de banco. Yo nunca entendí el negocio de los bancos. Vos le das tu plata y te cobran. Exactamente. Bueno. Es alucinante. Se supone que, aparte, no debieran cobrarte por algunos servicios como cajas de ahorro. No debería ser al revés. Vos le das tu plata y ellos te dan. Pregunto. Sí, te dan una tasa de interés. De mi total, ignógnar. Te dan, te dan una tasa de interés. Lo que pasa es que después se dan puertas. No, pero me refiero por los servicios. Vos le das tu plata y te cobran. Bueno, che, van a dejar de cobrar el servicio porque para muchas pymes eso es un montón de guita. Para muchas personas eso es un montón de guita. Muchos profesionales que pagan 2, 3 lucas me dijeron, ah, no está previsto todavía. Bueno, ahí tenés 2 o 3 lucas que te van a entrar y te van a debitar. Porque aparte hay mucha guita que se te debita. Y tratá de hacer la baja de un débito en estas horas. Tratá de dar de baja algún débito en estas horas a ver si podés. Vamos a escuchar al Albert. Albert, ayer conversando en una larga entrevista que hizo en la televisión pública. Hablando sobre el sistema capitalista. En verdad lo que el virus ha demostrado es que uno puede acumular mucha riqueza y lo puede perder en 10 minutos. Porque apareció el virus, el virus atacó a los consumidores, que es gente de clase media y media baja. Y se vinieron abajo el precio de todas las empresas. Porque dijeron, ¿y a quién le van a vender estas empresas? Y entonces lo que uno se da cuenta es lo endeble del sistema. Que un virus que va sobre los consumidores empobrece a esos que acta con avaricia, con una necesidad de ganar dinero desmedida. De la noche a la mañana ven como sus imperios se derrumban en las bolsas del mundo. En verdad lo que nosotros tenemos que revisar es cómo funciona el mundo. Y lo que tenemos que ponernos a pensar es si no tenemos que generar un sistema más igualitario para que todos tengan acceso a los bienes y servicios básicos para poder vivir en el siglo XXI. Bueno, también preguntarnos si en verdad no tenemos que cambiar un sistema capitalista que se ha preocupado mucho más por lo financiero que por lo productivo. Y darnos cuenta que tenemos que buscar la manera de que el capitalismo en el futuro sirva para producir y dar trabajo. ¿Qué es lo que hace que las sociedades se desarrollen en un escenario de mayor igualdad? Igualdad quiere decir que todos tengamos la posibilidad de progresar. No que todos seamos iguales. Sino que todos tengamos la posibilidad desde el lugar donde estamos de ir progresando. Esto es lo que hay que hacer. Bueno. Otro segmento. ¿Estuvo leyendo a Fischer? ¿A Mark Fischer? Me da la sensación. Mark Fischer es mucho más apocalíptico, va mucho más a fondo. A ver, Mark Fischer es un neomarxista. En el caso de Alberto Fernández es un peronista clásico. La idea igual de que... Él se definió como liberal progresista. Liberal progresista. Él lo dijo en una entrevista a La Nación. Reformista no revolucionario, ¿no? Soy reformista. Pero Mark Fischer plantea esta idea de que la igualdad... Igual nos dábamos cuenta, ¿no? Sí. La diferencia plantea Fischer que la igualdad... No es como Cristina y como Néstor Kirchner, eran reformistas de la tradición... Peronista. La tradición, sí, sí, claro. Peronista es el reformismo. Lo que dice Fischer es que la igualdad es el progreso para todos. Ese es uno de los planteos que hace Fischer, distanciándose de la idea del comunismo como un igualador hacia la pobreza y no hacia el progreso. Lo cual es una interpretación, a mi modo de ver, equivocada del comunismo. El comunismo no plantea pobreza para todos. Al revés. No, pero él plantea... Pobreza para todos. Lo que plantea Mark Fischer en su libro Realismo Capitalista y le pone desde el libro, desde el nombre del libro, desde la categoría, desde la noción Realismo Capitalista, la contrapone frente al Realismo Socialista. Claro, exactamente. La idea de que las cosas son como son... Al socialismo real, que fue un modo de organizar la sociedad que, evidentemente... No funcionó. No funcionó. Salvo en China, ¿no? Pero con... Sobre la vieja idea... Bueno, pero en Chile, a partir del acuerdo Mao-Nixon, China se convierte en un capitalismo de Estado, podemos decir. Es una sociedad que institucionalmente está organizada a través del Estado, pero el modo de organización económica es un modo de organización capitalista. De ahí la fortaleza. De ahí, bueno, de ahí la famosa máxima de Mao Zedong, el capitalismo es un tigre de papel. Sí. Bueno, lo ha podido verificar China. ¿Qué era China? Porque ha adoptado como propio el modo de producción capitalista bajo una organización institucional tan rígida como el partido único. Mira, ayer... El Partido Comunista Chino. Ayer rebotaron las acciones de muchas empresas, ¿viste? En relación a esto que decía Alberto Fernández recién. Ayer rebotaron las acciones. Hay algo que subyace en lo que dice, porque me quedé con lo de Alberto Fernández y Mark Fischer. Mark Fischer sostiene que es más posible imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Claro. Y lo que dice acá el Albert, que lo escuchábamos recién, es reformular el capitalismo. Claro. Y que lo que plantea, de alguna manera, Mark Fischer, es que el capitalismo sale cada vez más fortalecido de sus crisis. Bueno, Piketty plantea lo mismo. Estuvo con Piketty, justamente, Alberto, en su gira por Europa. En Francia. Y Piketty plantea lo mismo. Exactamente. Plantea esta idea... Acá la pregunta es, ¿de esta se sale con más individualismo? Sálvese quien pueda. ¿O de esta se sale con más fraternidad y más solidaridad? Esta es la pregunta, ¿no? El coreano... Sí. Byung Chul Han... Sí. Plantea, de alguna manera, ojo que esto es el triunfo de la subjetividad, él sálvese quien pueda. Sí. Y después Zizek dice, no, este... Viste que Zizek... Igual lo están matando todos a Zizek, ¿eh? No hay intelectual... Esther Díaz, en una entrevista, es una de las filósofas... Me gusta Esther Díaz. Bueno, Esther Díaz, te recomiendo... Yo hice el CBC con Esther Díaz. Bueno, te recomiendo una entrevista que sale hoy en Revista Zoom, una revista digital. Me gusta esa revista. Bien. Esther Díaz plantea en esa entrevista una crítica a Zizek, para mí de las más lúcidas que ha habido, que básicamente lo que dice es que es un frívolo provocador, que en este momento no aporta nada. En otro momento, la frivolidad es una provocación atractiva. En este momento... ¿Qué plantea Zizek? A ver, así los oyentes no se quedan para afuera. Básicamente, de esto va a emerger el comunismo. Remerge el comunismo como solución a un problema que es intrínseco del capitalismo, que es un poco lo que describía bien Alberto. El capitalismo se basa en consumidores. Si no hay consumidores, se caen las empresas porque no tienen a quién venderle sus productos y entonces las empresas, que eran muy valiosas, pasan a valer nada. Ahora, fíjate lo que pasó ayer. El valor bursátil de las empresas empezó a crecer. ¿Y por qué empezó a crecer? Porque el mundo financiero, el ultracapitalismo, para seguir usando terminología académica de esta época, el ultracapitalismo, descubrió que puede sobrevivir aún sin consumidores. Justamente de eso se trata el capitalismo financiero. Basta con que Trump inyecte en el mercado el trillón que está prometiendo inyectar, el 2% del PBI, los billones de dólares que ya ordenó imprimir, para que haya rebote de acciones y bonos. Ahora, ¿eso va a significar que la economía está mejor? No. Es un microclima bursátil que no tiene nada que ver con la economía real. Y entonces ahí está, me parece, la discusión de fondo más interesante. ¿Cómo recuperar la economía real después de este desastre? Porque la economía financiera, con China y Estados Unidos poniendo guita, la levantás en 10 minutos. O escuchar un audio más, el Albert, hablando de la situación en África. Dale. Cuando hoy escuchaba a los líderes europeos tan preocupados por África, yo celebro que se preocupen por África. Pero hace 3 meses atrás, a los africanos no lo dejaban pisar Europa. Y en verdad ahora, lo que quieren es ayudarlos para que se queden en África. Bueno, fíjate lo que estaba pasando. Antes no dejaban llegar a Europa, a los que querían emigrar desde África. Querido, soy yo.